La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Hola amigas y amigos, al presentarte mis respetos y saludos, me siento feliz y contento de invitarte a que nos acompañe en esta programación cuya visión y misión es el desarrollo de una economía estable basándose en el principal fundamento de inversión de capital nativo, balanceando la excesiva dependencia que tenemos con la inversión foránea. Inversión que le damos la bienvenida, pero lógicamente nos preocupa que el país que dependa de la ayuda del exterior exclusivamente es un país condenado en algún momento a lamentar el hecho de no haber desarrollado una economía propia. Y en este mundo empresarial, nosotros entrevistamos a aquellas personas y empresas que de una forma directa o indirecta son parte del desarrollo de nuestra economía. vamos hasta la más grande empresa o hasta la más pequeña empresa. Todas y cada una son de importancia fundamental en la integración de nuestra calidad de vida sujeta a nuestro presente y futuro. Y conocemos básicamente que el 70% de la nómina que se paga en Puerto Rico es responsabilidad de la pequeña y mediana empresa en esta mente puertorriqueña. Así que usted patrocinando a esta está garantizando el trabajo suyo o el de un familiar y cimentando una economía para el presente y el futuro. Hoy nos place grandemente entrevistar a una joven, una de esas mujeres emprendedoras que contra viento y marea ha mantenido su negocio y hoy cosecha el éxito de su esfuerzo. Y me refiero a Brenda Almodóvar, dueña del negocio Mosaic World Village Bazaar. Brenda, los micrófonos son tuyos y gracias por compartir con nosotros el éxito de tu empresa. Cuéntanos, ¿qué es la empresa tuya? ¿Qué producto distribuye? ¿Cómo nace esa empresa y cómo se mantiene en forma exitosa? Sí, muy buenos días, señor Saab, a ustedes y a los amigos radioescuchas. Pues sí, la tienda Mosaic World Village Bazaar es una tiendita bastante pequeña, es una tiendita en condado de artículos hechos a mano, todo es hecho a mano y artesanal de Puerto Rico y del mundo. Estamos localizados allí en la avenida Ashford frente al hotel Marriott y llevamos un año allí. La idea surge, yo estuve trabajando, yo trabajo mucho con desarrollo económico comunitario y siempre tenía como que la idea de tener un lugar, un espacio para ofrecer productos hechos a mano que tuvieran, que fueran de Puerto Rico, claro, gran parte de ellos y los otros que traigo de otros países que fueran certificados de comercio justo o fair trade, como se le conoce a nivel mundial. Llevamos un año en esta localización y nos va bastante bien, tenemos más o menos nuestros clientes, tengo muchos clientes turistas por donde está la tienda, pero también tengo una clientela local de residentes del condado y también de personas que interesan comprar productos certificados de comercio justo y van a la tienda. Sí, obviamente tenemos que llegar a la conclusión que Brenda promueve mucho la artesanía local y lógicamente no podemos vivir en una isla pequeña del nacionalismo, tenemos que también integrarnos al mercado internacional. Y de ese mercado ella importa aquellas artesanías de calidad. Cuando estamos hablando de Mosaic, estamos hablando de un establecimiento donde la dueña selecciona el producto artesanal de conformidad a un buen gusto a un precio competitivo, lógicamente nunca vamos a poder competir con los productos baratos que vienen de otros países, no queremos mencionar los países por respecto a su ciudadanía, pero este tipo de artesanía tiene la magia de que es una combinación de precios razonables con una elegante terminación. Y Diana, que es una economista. Sí, yo tengo una pregunta para Brenda en relación que ella habla de que sus productos son hechos de manos contentas. ¿Tú podrías hablar más sobre lo que son manos contentas? Sí, con respecto a lo que decía el señor Saad, lo que él muy bien señaló que los productos que puedes encontrar en Mosaic World Village Bazaar no compiten definitivamente con otros productos porque no son producidos en masa. Definitivamente son productos que son hechos a mano. En el caso de los productos que se traen de otros países, decimos manos contentas porque son productos de comercio justo. O Fairtrade. Esta certificación que es a nivel mundial, generalmente ahora mismo se hace en países en desarrollo, países con alto nivel de pobreza, y son productos certificados de que las personas artesanos o artesanas que hacen la labor no fueron explotados, no fueron tratados con dignidad, se les respetan sus derechos humanos, se les da oportunidad de desarrollo, se les da oportunidad de mercado, se les enseña, se les acompaña también para que se desarrollen con el mercadeo, con las líneas de producción, y como un acompañamiento para que ellos salgan adelante, ellos y ellas. Así que las cosas, pues en general, yo puedo decirte, si vas a la tienda, mira, esto fue hecho por tal grupo en Bangladesh, puede ser en India, tengo productos de, además de los de Puerto Rico, claro, de Kenia, Mozambique, México, Ecuador, y diferentes países, y en general te puedo decir, mira, esto fue hecho por tal grupo en tal país. El impacto comunitario de este grupo en su comunidad, en general, pues tiene un impacto comunitario, aporta al desarrollo económico comunitario del lugar, y cuando decimos manos contentas, pues son personas que, como no son explotadas, si les trata con dignidad y se les respetan los derechos humanos, pues entonces están contentos y contentas de trabajar y de realizar esa labor, porque saben que no solamente les ayuda al mundo, les ayuda también a ellos y a ellas a salir adelante y a apoyar a sus familias. Eduardo, te veo escuchar, escuchar a la amiga Brenda, con mucho interés, ¿qué conclusión tú, como joven, sacas de estos grupos que a nivel internacional se unen para mantener una calidad del producto? Pues en verdad me encanta el concepto del negocio, de traer cosas de todas partes del mundo y también del capital local de Puerto Rico como tal, pero tengo una pregunta, ¿cómo usted compararía la calidad de los productos artesanales de Puerto Rico versus los de las otras partes del mundo que traen? En términos de calidad comparan igual, depende también, o sea, depende de lo que es, del tipo de artesanía que es, pero comparan de igual a igual. Yo diría que la comparación en precios es un poquito distinta, pues por el nivel de precios de los países versus el nivel de precios de Puerto Rico, que es más alto. ¿Y de dónde trae la mayoría de sus productos? Bueno, tengo una, la palabra, la tienda se llama Mosaic, Mosaic o Village Bazaar, pero el Mosaic viene, es mosaico realmente en turco y eso es lo que yo quiero representar en la tienda, un mosaico de cosas del mundo y de Puerto Rico. De Puerto Rico tengo como una tercera parte de la tienda, es de Puerto Rico, porque como estamos localizados en condado, es un área turística también donde muchos de los turistas están buscando esas cosas en Puerto Rico. Eso es bien importante enfatizar porque después del huracán ha venido mucha gente a apoyar, muchos turistas a apoyar la economía de la isla y una de las estrategias que ellos tienen es decir, mira, yo estoy buscando productos, o sea, quiero comprar en local y comprar los productos hechos aquí en Puerto Rico para apoyar la economía local. Y eso cada vez más es más importante, cada vez más lo dicen los turistas. Es totalmente, es totalmente cierto que eso sucede. La solidaridad con el pueblo puertorriqueño luego del desastre Irma María nos demuestra a nosotros que si el extranjero viene a ayudarnos a pagar un poco más caro la artesanía puertorriqueña, esa solidaridad debe de permear la mentalidad del consumidor puertorriqueño cuando va a adquirir los productos de su selección, sea la canasta básica de alimento o cualquier producto de lujo o no lujo, de primera necesidad. Pero es un ejemplo a seguir lo que nuestra amiga Brenda Almodóvar dice que es su experiencia en su tienda Mosaic en el condado, donde los extranjeros vienen y dicen queremos para ayudar a los puertorriqueños artesanía local. Economista Dijiménez. No, que nos queda un minuto para darle la palabra a Brenda. No, pero le vamos a extender dos minutos más a Brenda. No, en relación a lo que el señor Satt decía y Brenda también, o sea, se está creando una conciencia a nivel mundial de la necesidad de apoyarnos mutuamente, que ese es el objetivo de este programa. O sea, necesitamos apoyarnos mutuamente aquí en Puerto Rico para sacar adelante la economía. Sí, exactamente. Quería también añadir, para contestar la pregunta de Eduardo, que también además de Puerto Rico tenemos cosas de muchos otros países. Te puedo decir, como dije antes, tengo mucho de India porque India ha trabajado mucho con los grupos para trabajo para certificarlo for trade, tengo muchas cosas de Bangladesh, tengo de Dailandia, Cambodia. Ahora mismo, por ejemplo, esta pulsera que yo tengo es de Cambodia y es el material, es reciclado de artefactos de guerra. De la guerra que hubo en Cambodia, esto es hecho de bomba y de bullets, de balas. Y eso es un grupo en Cambodia que hace trabajo, que recicla esos materiales para no solamente algo que fue desgraciado, no la guerra, pues aprovechar esos materiales y entonces hacer algo con ellos. Y de una vez, pues salir de la pobreza y tener, con lo que decía Diana, con respecto a la cuestión de solidaridad, pues eso es bien importante. Y el concepto de fair trade precisamente sale por la necesidad de ser solidarios con nosotros los mismos puertorriqueños y puertorriqueñas y con el mundo. Entonces tratar de nosotros mismos decirnos quién crea, quién está haciendo las cosas. Porque a veces en el proceso de producción, pues nosotros no nos preguntamos quién hace esto y bajo qué condiciones. Simplemente, ay, mira, es que me gusta esto, está en buen precio, los quiero. Pero a veces es bien importante para tratar de ver quién está trabajando las cosas, bajo qué condiciones y qué cosas yo quiero comprar o qué apoyar con mi compra. Y eso es parte de lo que se quiere enfatizar del comercio justo. Bien, ¿pudieras comparar sin lógicamente arrimar la brasa a tu sartén como buena puertorriqueña la calidad de la artesanía india versus la puertorriqueña? Bueno, como mencioné, pues en calidad es que es diferente, ¿no? En India se trabajan tantos siglos, ¿no? De trabajo de distintas, con distintos materiales. En Puerto Rico, pues se trabaja de otra manera, tal vez más cerámica, más cosas más, tal vez, tradicionales. Ahora, últimamente, hay muchas, muchas personas trabajando artesanía distinta, como yo tengo, por ejemplo, pantallas recicladas de gomas de bicicleta de Puerto Rico. Tengo cerámica de Puerto Rico, tengo pantallas tejidas de Puerto Rico, tengo unas carteras. Ahora mismo conseguimos un, trabajamos con un grupo de mujeres de adjuntas que a través de Connecting Path, que hace, tiene un proyecto de Drop Your Jeans for Good, que es que se reciclan, hacen carteras con materiales reciclados, cortinas, las cortinas estas de shades, las cortinas que, para ventanas, ese material lo reciclan con maones y hacen unas carteras bien bonitas que están a la venta en Mosaic y son de adjuntas Puerto Rico, de un grupo de mujeres que salió después, que se formó después del huracán. Bien, amigas y amigos, ustedes han escuchado a Brenda Almodóvar, dueña de la boutique de artesanía puertorriqueña y mundial, artesanía de alta calidad a un precio razonable, y nos complace promover siempre estas microempresas que trabajan y se le ingenian para desarrollar un servicio que si no existiera este tipo de establecimiento de buen gusto y de calidad, pues tendríamos que comprar la baratija más barata que vinieran de los países donde la producción es masiva sin considerar lo que es la elegancia y el estilo del producto. Gracias a Brenda Almodóvar por estar con nosotros y gracias a las amigas y amigos por haber escuchado tu programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús.